hola buenas tardes querida comunidad nuevamente en una conexión en vivo voy a estar esperando ahí que se conecten vamos a conversar este es nuestro primer podcast con un formato de podcast que vamos a estar en conexión con Gerardo para hablar una forma de compartir conocimiento acerca de lo que es el arte la epigenética en este espacio que hemos llamado la joyería el podcast número uno voy a esperar que se conecten para comenzar esta transmisión vamos a estar compartiendo información acerca también de nuestros estudios de nuestras experiencias de lo que vamos compartiendo ahí está Gerardo vamos a ver si podemos hacer la transmisión esperamos aquí un poquito ahí Gerardo bienvenidos bienvenido a todos los que están uniéndose para compartir con nosotros este en este espacio que hemos denominado la joyería en un formato de podcast para conversar acerca de información de conocimientos que es parte de nuestros estudios investigaciones parte de lo que nosotros como mentores instructores también usamos para acompañar los procesos en talleres y bueno todo lo que vamos a ir abriendo lo que estamos creando con Gerardo en este digamos presente bueno y ahí vamos vamos compartiendo a ver cómo sale todo esto sí cómo estás Mariel yo aquí estamos bien 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 muy bien bueno aquí no con los movimientos internos pero bien este estaba aquí con el tema del aquí muchísimo viento y vamos a ver toda la conexión cómo se da y eso pero bien bien la verdad que cada día teniendo más claridad no sobre cómo nuestra genética nuestro programa no el programa que tenemos como codificado en el ADN eso empieza a digamos a manifestarse por lo menos en mi vida si lo estoy viviendo entonces me trae más claridad sobre mi camino sobre las conexiones con las personas más entendimiento ¿no? sobre el proceso por el que estamos pasando ¿no? como humanos y como encarnados aquí el planeta también ¿no? el planeta mismo entonces eso ¿vos cómo estás? bien con frío estamos aquí en la zona centro-norte de Chile y aquí hace muy helado en esta fecha luego se abriga un poco pero viene el mes de la patria aquí en las fiestas patrias así que hay harto movimiento pero con un poquito nada más que eso sí sobre lo que comentaba recién agregarte digamos que en este movimiento digamos estamos en general como en un momento de transición desde programas antiguos hacia programas nuevos yo me gusta siempre hablar de desde esa perspectiva porque no es otra cosa ¿cierto? hay que tener la posibilidad al menos en este tiempo tenemos la posibilidad de elegir nuestras programaciones y eso es algo bien bien interesante de de entenderlo desde el punto de vista de la jurisprudencia desde el punto de vista de lo que es incluso la política estelar técnicamente o sea ahí tienen que haber libertades tienen que haber opciones creo que eso es fundamental es algo que trasciende cualquier es algo no natural tiene que ver con la evolución propia de la naturaleza toma su camino evoluciona, cambia, muta ahí entra la epigenética y la ologenética como un mecanismo de transferencia de esas informaciones que son programas pero que sirven en algún momento a las personas para que puedan tener un mejor llevar y además esta clase o sea perdón este live también sería interesante que nosotros lo podamos abordar como una clase como una clase abierta donde las personas vamos a soltar harta información acá en el live para que después ustedes puedan revisar la información y además de la información que nos va llegando a nosotros mientras conversamos porque con Mariel como que empezamos a conversar y nos aparecen otras cosas así que por eso decidimos hacer este tipo de experiencia y eso Mariel Sí, sí, sí gracias, gracias Gerardo porque bueno esto de la ologenética que llegó para nosotros comprender el programa el programa de cuando nosotros entramos encarnamos aquí en la tierra y una forma de anclarnos a este programa que en el que está basado el ICHIN el hexagrama chino que contiene la información sabiduría ancestral que es la integración de las polaridades ¿no? el ICHIN y el JAN y que eso nos ayuda en nuestra personalidad digamos nos ayuda a anclarnos en la personalidad que nos toca en esta vida de acuerdo también a nuestra ancestralidad y ahí también lo que viene esto de la epigenética y cómo todo esto está relacionado que nos gusta digamos vincular toda esta información ¿no? plasmando todo este este conocimiento que nosotros lo vamos develando en nosotros o por lo menos en mi caso cómo se está despertando y cómo está relacionado con las siete razas raíces de la tierra que vamos a ir compartiendo sobre eso y cómo el arte está vinculado a esa epigenética de acuerdo a las razas cómo se manifiesta cómo se expresa esa raíz del que nosotros vinimos ¿no? porque está en nuestra ancestralidad en nuestra memoria celular y en la memoria del ADN cósmico entonces bueno un poco de todo de todo eso cómo nosotros vamos integrando qué tiene que ver el ADN cósmico qué tiene que ver las razas las siete razas primordiales raíces ¿no? de la que nosotros somos parte hoy en este presente ahí Gera si quieres compartir algo sobre eso yo voy a ir compartiendo más de la parte del libro de Richard Ruth que habla sobre las siete razas también pero desde otra perspectiva sí es interesante porque yo no sé no conozco lo que tú manejas ahí pero yo también tengo la información de Rodrigo Romo entonces voy a obviamente a citar lo que es el autor de él en el libro El jardín de las experiencias perdón el libro El origen El jardín de las experiencias donde habla de las siete etnias Tierra ¿verdad? Tierra el jardín de las experiencias Tierra el jardín de las experiencias entonces ahí vamos a a buscar los puntos en común en ejercicio un ensayo que vamos a hacer técnicamente en casi una propuesta de arte yo me gustaría partir por ahí o sea para ir digamos entrando en contexto viendo esto ya como abordándolo como una clase digamos por allá por el año 2010 más o menos se hablaba mucho en el arte de vanguardia de lo que eran los nuevos medios año 2010 entre el 2000 y el 2010 se produjo toda la masificación de la del formato donde las artes el arte contemporáneo principalmente y las vanguardias artísticas estaban hablando de cómo introducirnos en el mundo tecnológico pero llevar eso a lo orgánico esa fusión se dio nosotros al menos yo pertenecía a una generación que vivió esa transición entre la comunicación oral el libro y la comunicación no comunicación oral o sea salir a la calle conversar directamente con la gente y este tipo de comunicación y eso generó una fuente de nutrición de los patrones estéticos que empezaron a de cierta forma a fusionar esto a generar como una especie de cyborg digamos de la sociedad y eso llevó yo me acuerdo muy claramente que al estar en contacto con algunas personas del mundo del arte contemporáneo año 2010 2012 más o menos gente muy cercana pero tengo buenos recuerdos y tengo malos recuerdos también no voy a decir que no pero son experiencias que uno va teniendo después voy a explicar por qué pero lo que se hablaba en ese momento tenía que ver con el factor de por ejemplo tomar el arte de acción que es en el fondo lo que nosotros estamos haciendo aquí a tiempo real empezar a jugar un poco con la matriz en ese tiempo por ejemplo no se sabía mucho al menos acá en occidente ya en medio oriente se sabía de eso pero acá en occidente de los grupos terroristas por ejemplo la gente que trabajaba con las con las facciones políticas extremas y todo y generaban esta suerte de conferencias de prensa donde ellos anunciaban lo que iban a hacer como una especie de propuesta senatorial podríamos decir un parlamento donde se parla entonces había yo me acuerdo tener una idea muy clara una persona muy cercana a mí que en ese tiempo decíamos oye hagamos una hagamos una conferencia de prensa pero como una como una propuesta artística ¿me entiendes? entonces ¿qué vamos a decir ahí? podemos alarmar a todo el mundo o podemos entregar un mensaje totalmente pacifista pero todo tenía que ver con el contexto con cómo tú decías eso con qué tono lo decías y cuál era tu propuesta estética en el fondo para provocar un cambio ¿ya? ese era más o menos el modelo que yo pensaba en ese tiempo ahora con el paso del tiempo me he dado cuenta de que eso ya se masificó o sea lo que está ocurriendo ahora es que nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con estas plataformas virtuales con estas estructuras holográficas ya viene la hologenética y ser capaces de a través de los discursos que nosotros vamos instalando o sea literalmente eso las experiencias que nosotros tenemos se transforman en discursos que uno puede ir compartiendo y eso puede plasmar y modificar la conducta de una otra persona no sé si me entiendes el punto cómo se van acercando la entonces lo que yo observo ahora es que ese proceso que podía ser en algún momento muy acotado a un grupo por ejemplo de un colectivo de artes visuales por ejemplo que iba en algún momento a desarrollar digamos un programa un programa político por decir algo y lo iba a instalar a través de una obra de arte era un grupo muy reducido pero lo que ha pasado ahora es que esto se masifica sin embargo se sigue tratando de lo mismo y lo tenemos por ejemplo en el contexto de los ataques cibernéticos por ejemplo el tema de los eleccionarios el Elon Musk por ejemplo trabajando casi una propuesta artística con un grupo de hackers que vienen y entran en otra matriz y los otros de la otra matriz le responden y hay todo un grupo como una suerte de masificación de ese mismo potencial activador de nuevas formas de ver el mundo activadores de la conciencia digamos sea buena o negativa es lo mismo estoy hablando de la forma entonces veo que un poco estamos en ese mundo y desde ahí al menos la experiencia que queremos llevar a cabo es generar esa masificación de corrientes que a lo mejor hemos estado en procesos más o menos parecidos y empezar a generar una fuerza un movimiento eso es parte del lenguaje plástico del lenguaje de las artes en sí y eso trae consecuencias epigenéticas sí ahí puse digamos el modo porque se escuchaba aquí en unos trabajos ahí te escuchaba ¿no? de cómo crear como un impacto digamos cómo creamos un impacto desde una narrativa desde una propuesta de arte de plástica de lo que sea entonces aquí me llama ¿no? como cada quien está digamos en una posición de hacer que eso suceda ¿no? si es que si es que la persona ¿no? se da cuenta el potencial y el poder que cada uno de nosotros tenemos dentro de la red ¿no? porque hacer este movimiento ahora de impactar en la conciencia esto del despertar de las hebras del ADN de despertar la conciencia me viene como bueno cómo nosotros empezamos a actuar desde nuestro potencial para que se pueda producir ese movimiento ¿no? ya sea de acuerdo a qué es lo que vamos resonando cada uno porque cada uno va resonando y digamos si podamos acceder a otra digamos a otro patamar de conciencia bueno lo que hay aclarar que la hologenética que digamos muestra el autor Richard Ruth en el libro ¿no? de las claves genéticas es que el I Ching está actualizado para traer la conciencia del Cristo interno entonces la conciencia del Cristo interno es la conciencia de la unidad la conciencia de que todos somos parte y cada uno es un canal digamos que va a expandir desde su codificación ese programa por ejemplo ¿no? entonces ahí empezamos a comprender cómo cada parte cada digamos cada ser humano hace el movimiento en el todo en esto de generar un impacto positivo o negativo bueno depende de cómo estemos cada uno ¿no? en qué parte digamos de nuestra holografía cómo está nuestro ADN digamos vibrando con qué frecuencias está si todavía tenemos parte de nosotros digamos en umbrales ¿no? en el miedo en la culpa en todos esos programas o ya estamos anclados en nuestros dones que nos permiten acceder a abrirnos más allá de la barrera de la frecuencia sí hay una fíjate como ahí la la parte del epigenoma y del genoma que son dos cosas diferentes digamos el genoma es la parte más material es la partícula pero el epigenoma funciona en un nivel mucho más de onda tiene más que ver con el tiempo ahí vamos a llegar en algún momento a eso porque está relacionado esto es reinteresante porque la imagen finalmente es que hay una expansión digamos de los grupos como una separación de aguas obviamente que hay manipulaciones detrás con el discurso de las tribus y todo eso que eso está controlado obviamente por la matriz de control que busca justamente la la el control de esas tribus entonces ahora lo tribal yo no digo que sea negativo sino que simplemente me estoy refiriendo aquí ahí hay un ejemplo claro de cómo las las matrices y las etnias ancestrales que no tienen por qué ser primitivas sino que son simplemente etnias antiguas según la que explica Rodrigo empiezan a aflorar y afloran y mientras van aflorando sea por el por el conducto telepático por irse simplemente empatizando con otras personas a grandes distancias como el caso de Daniela por ejemplo que está ahí se está viendo la salud ahora está Marco también entonces son gente que nosotros conocemos y que están de cierta forma están en la distancia pero tenemos una afinidad de cierta forma de una u otra forma tú estás ahí en Brasil entonces eso empieza a ocurrir de forma simultánea a estas modificaciones de la de los formatos de expresión plástica y ese tema es como si fuese una carrera de como que van dos dos líneas paralelas van no sé sin competencia probablemente desde el punto de la gente que busca el control absoluto o el totalitarismo probablemente desde el punto de vista de ellos sí es una competencia desde mi perspectiva es simplemente es como una hoja una flor que se desgrana y que cada cada persona se va lo percibo de esa forma de ahí entramos a comprender como la genética propia de estas siete matrices que en unos minutos ahí vamos a estar hablando de esto ahora y de la propuesta de Ruth la propuesta de Rodrigo tienen de cierta forma lugares comunes y eso es súper interesante porque nos permite también entender los procesos de éxodo las crisis de movimiento de gente de un lado a otro y como también los organismos de control buscan que ese proceso sea traumático y no sea natural ese es otro problema y es ahí donde yo no estoy de acuerdo con algunas posiciones lo que decía al inicio sí sí ahí si querés podés compartir lo de las las siete razas para que bueno aquí yo voy también chequeando ¿no? porque bueno la propuesta de Richard Ruth como dices vos se digamos son dos fuentes que tienen la misma información y vamos comprendiendo digamos cómo todo eso se entrelaza y formamos digamos como una 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 interpretación de todo esto sí es que es muy complejo no vamos a entrar en la en la especificidad de todas las razas de las razas pero sí hay hay textos canalizados que uno los puede observar y se da cuenta en lo físico si uno es un buen observador al menos desde la parte de la creatividad al menos he trabajado mucho con la plástica la imagen entonces el ojo está entrenado para poder entender visualizar las diferencias étnicas en las personas los rasgos faciales la parte física se ve incluso en la voz de las personas hay muchos factores ahí sí como para entrar en eso bueno tengo aquí anotado voy a ir leyendo un poquito pero principalmente el asunto tiene que ver digamos a grandes rasgos me interesaría como abordar la parte de lo que es la gestión del poder principalmente por cada una de las etnias y como cada una tiene un desarrollo específico en la tierra hace aproximadamente 3,2 millones de años y esa es la cifra que da Rodrigo que en ese momento se dio el proceso de poblamiento del último poblamiento de la tierra estamos hablando de los tiempos de hiperbórea más o menos o sea Lemuria Atlántida 40.000 años hacia atrás y luego más atrás alrededor de los 300.000 años y de ahí hacia atrás en los 300.000 años se da un corte con esas matrices que fueron sembradas hace 3,2 millones de años en los 300.000 años se da el corte a través de un arrebatamiento técnicamente de gente que estaba viviendo un problema de índole tecnológico pero principalmente racial las energías de un comandante llamado Torán que toma a estas personas y las saca y se las lleva a la constelación de Géminis por resguardo se las saca antes porque ellos tenían la previsión de lo que iba a empezar a pasar y que se recrudeció hace aproximadamente 80.000 años y hace los 13.000 años cuando se funda Egipto se recrudece aún más más o menos ese es como el contexto general entonces es reinteresante observar la gestión del poder por cada uno de esos grupos porque no todos tenían los mismos intereses en cuanto a la manipulación genética y ahí viene la programación y las distintas programas y formatos de programación neural para sostener un proceso de implantación en algunos casos de implantes físicos pero también de implantación neural para que las personas digamos siguiesen ciegamente los patrones de conducta necesarios en un determinado continente hay que entender que en ese tiempo existían distintos continentes y esto se transforma como en la Atlántida por ejemplo en el Pacífico en el Atlántico Norte principalmente ahí la zona del Caribe ahí se forma también un movimiento muy fuerte y que se negativó en algún punto de mucho control tecnológico y ahí entra la tecnología de los implantes pero no solamente implantes físicos sino que implantes neurales programaciones mentales programación neurolingüística dicho en pocas palabras entonces aquí como para cerrar voy a ir aquí al texto para que tengamos la referencia de las siete niñas sería interesante nombrarlas al principio y ahondar en algunas creo yo que es como lo más relevante sí sí perfecto voy a ir nombrando voy a citar voy a morar un poquito pero ahí me gustaría bueno ahí creo que vamos a empezar así como comprender las líneas de tiempo digamos en qué líneas de tiempo llegó una raza qué es lo que digamos trajo que de ahí creo que se fue abriendo más líneas sería una raza fue abriendo a otras y así sí hay una hay una lógica en que algunas llegaron primero que otras entonces dice las siete primeras razas primarias poseían características diferenciadas en relación a su capacidad de adaptación ambiental a la tierra resultando del origen de sus matrices en sus siete diferentes sistemas planetarios o sea ellos buscaban un lugar que fuera similar a lo que tenían allá a sus orígenes por ejemplo algunos venían de Áquila de la constelación de Áquila de la estrella Altair venían hacia la tierra pero necesitaban un ambiente parecido entonces habitaban un continente que tenía esas características más o menos eso es importante entenderlo es algo muy lógico entonces saltando un poco de eso el primer el primer poblamiento tiene que ver con el continente de Lemuria continente de Mu es todo el pacífico principalmente pacífico sur y pacífico norte eso debería estar en este momento hundido bajo tierra es lo que queda como vestigio de eso está muy fuertemente ligado a la isla de Pascua y a los pueblos maoríes de Oceanía principalmente ellos Hawái también con sus con sus etnias más herméticas son pueblos muy herméticos ellos por alguna razón porque ellos guardan el conocimiento más antiguo son los únicos que han podido igualar sus competencias digamos políticas con la corona británica Nueva Zelanda Australia ha habido sometimiento han habido guerras crueles pero finalmente hay una fuerza que se equipara y digan lo que digan ellos siguen manteniendo su sangre entonces estos seres pertenecen a la orden de avión o creator que le llama Rodrigo de esa forma del linaje ariano de la constelación de Lyra esos son muy antiguos tal vez no se parecen tanto a los maoríes que vemos ahora son como morenitos y forzudos sino que son más antiguos que ellos misma linaje del la misma del linaje micaélico primordial ese sector es donde actualmente queda la isla de archipiélago de Samoa Sandwich Tahiti y Nueva Zelanda simplemente lo que nombraba ahí estas almas se esparcieron por diversas regiones que serían denominadas Mu o continente primordial de una de las siete razas primarias provenientes de los Elohims cuando hablamos de Elohims hablamos de estructuras de antimateria son proyectores directos orgánicos directos de la de la de naves que podríamos denominar que son de antimateria no son físicas ellos tenían contacto con ese nivel energético ellos hace como 3,2 millones de años empezaron a florecer acá en la tierra fueron básicamente los primeros quedan 25 etnias de ese pueblo y este continente existía hace aproximadamente 35.000 años de nuestro tiempo o sea hace muy poco hace 35.000 años muchas de las personas que están hoy día como entrantes en trabajo llegaron más o menos en esa línea y a ese continente en específico la gente que entró en la guerra de Mu por ejemplo ese es el primer grupo no sé si quieres como agregar algo ahí aquí lo que puedo digamos agregar pero con respecto a lo que habla el libro como para ir haciendo un de las siete razas de las habla el libro de Richard Ruth que están relacionados con los siete planos de las realidades y los siete cuerpos del aura de nuestra aura los relaciona así digamos hasta siete razas con el aura aquí ajá ahí está preguntando sí ahí han dejado una pregunta tengo entendido que la raza creadora o matriz eran los elfos sí bueno sí bueno ahí vamos a ir aclarando ahí vamos a ir aclarando sí vamos a llegar a los elfos bien entonces aquí hace tres como dos millones millones de años los elfos aproximadamente hace trescientos mil años hay mucha diferencia ahí mario bien entonces entonces nos proporciona dice que nos proporciona un guión una agenda temporal de los estados involutivos de la conciencia digamos es como si fuera que nosotros desde aquí vemos nuestros cuerpos sutiles pero desde esa otra dimensión como se ve también digamos esa evolución de la raza entonces el primer la primer digamos la primer raza habla de los polares que es el plan monádico la segunda raza los hiperbóreos es el plan átmico las dos primeras razas conocidas como polares y hiperbóreos representan la cristalización de la propia forma de la Tierra es decir suceden en el periodo de tiempo de formación de nuestro planeta la primera raza la raza polar representa la idea divina o el poder divino antes de encarnar la forma y experimentar la separación se corresponden con el cuerpo monádico la fuente original de la divinidad y la segunda raza la hiperbórea alcanza perdón enlaza con el cuerpo átmico que es el cuerpo de luz tiene que ver con la coalescencia de nuestro planeta más allá del mundo mineral y de los elementos aquí voy y de los elementos solares esta fase incluye la formación de la atmósfera terrestre el refinamiento gradual de los elementos y gases hasta que el planeta fue capaz de soportar el desarrollo de la vida durante estas primeras fases evolutivas los elementos constituyentes de toda la vida planetaria estaban llenos de formas sutiles de conciencia en muchas tradiciones estas formas sutiles se conocen como devas reino de los minerales y ángeles perfecto perfecto básicamente en la matriz que tú estás viendo estaríamos hablando de las épocas los polaris o los jatas que les llamaban también o los soles también les llamaban así en Sudamérica jatas o soles después vendría hay un continente una época un lugar medio que no me recuerdo el nombre después vendría la hiperbórea después lemuria y nosotros obviamente todo eso es perdón lemuria atlántida y nosotros eso básicamente es una referencia pero se refiere justamente a todas las épocas entre diluvios entre los procesos o cambios geológicos más o menos fuertes entonces coincide esta esta primera etnía coincide con el acceso a la tecnología de la parte atómica y molecular que tiene que ver con los transportes interdimensionales o sea ellos tenían como línea directa y ahora lo otro en lo que tú dices es una fuerte influencia del pueblo arturiano que también tiene que ver con esa época en cuanto a ellos les interesó cuando la tierra estaba en otra posición orbital cuando tenía otro nombre incluso Tiamat y estaba en la órbita de Sirio ahí se empezó a formar la tierra eso que tú nombras las primeras dos épocas tienen que ver con ese proceso y ahí los arturianos lucran por la parte telúrica la parte de los metaminerales que tiene la tierra que permiten que nosotros podamos desplazarnos entre distintas dimensiones bien 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 gracias eso no sabía gracias Gerard ahí si quieres avanzar con la otra ahí de lo que habla en el libro de la tierra sí así como en general claro estaban en forma holográfica nosotros en la tierra es una realidad virtual ahí nos vamos a ir explicando esos conceptos lo que es importante entender acá es que en los primeros procesos según lo que explican estas canalizaciones nosotros estamos aquí para hacer esa decodificación de información lo que hacen es generar digamos se van densificando cada vez más porque la tierra también va teniendo sus experiencias y va poniéndose más anciana técnicamente eso genera una densificación una contracción los sentidos se van perdiendo un poquito digamos se desconecta un poco de la de su realidad original eso la segunda el segundo proceso se da en la Atlántida aquí en la Atlántida es literalmente la matriz de la raza negra se une y en la constelación de Lira de de Lira perdón sí de Lira donde está la estrella Vega aparece estos proyectos en dos planetas de ese sistema uno es Aria y el otro es el planeta Apsi o Apice donde están la matriz de los que son los arturianos antiguos o los de como de cabeza alargada así y los arianos que nosotros conocemos como medios así me los puedo imaginar obviamente no sé cómo eran pero lo que aparece acá es que tienen que ver con la matriz caucasiana más parecida a nosotros también los rubios y toda esa energía entonces esos seres son sacados de ahí por diferentes eventos políticos y se van en éxodos para diferentes lados y uno de los lugares donde llegan es en la constelación de Áquila a la estrella Altair por las condiciones del sol de Altair ellos sufren la mutación de su piel y empiezan a quedar más morenos en el fondo eso es como uno en una vida se vive mucho en la playa y se empieza a poner moreno o en el desierto la zona de mayor sol empieza a desarrollar una pigmentación diferente entonces esos seres de Altair de Áquila llegan a la tierra en distintos tiempos y llegan principalmente a la zona del Atlántico Norte donde está el Caribe principalmente toda esa zona el norte de Brasil más o menos donde estás tú así como para arriba ahí en bucios hacia arriba esa zona conectando con la con la con la península ibérica ahí está la energía de Poseidón que Poseidón tiene que ver con Atlántida por eso Poseidón tiene que ver con esa estructura que se hundió ahí y más específicamente a través de un comandante llamado Sandalfón que es Sandalfón es el mismo Elías bíblico cuando aparecen hablan de el profeta Elías es Sandalfón es la misma frecuencia de él probablemente era un hombre de raza negra que vivió en Mesopotamia obviamente en su medio o sea en los tiempos hebreos ahí dos mil tres mil años atrás más o menos en esa época ahí estuvo el profeta Elías más o menos respondiendo al trono digamos de esta raza de los pretos velios que le llaman en Brasil que son los hombres de raza negra un lugar álgido del proceso de la Atlántida que lo llevó a su autodestrucción por el mal manejo tecnológico que lo explicabas anteriormente es que uno de los puntos álgidos está por ahí donde está la costa este de Estados Unidos Cuba todo ese sector más o menos Triángulo de las Bermudas todo ahí ahí hay un un problemón eso está explicado en el libro en un libro de Rodrigo Romo que se llama Los Exiliados de Altair y ahí explica el problema de la Atlántida y cómo os andan abrieron un portal interdimensional en el Triángulo de las Bermudas ¿verdad? y ahí ingresaron o no sé algo así más o menos en general pero en el fondo eran distintas facciones que tenían distintos intereses en cuanto al manejo tecnológico ahí retornan las razas de Elohim a través de cosas que nosotros nos sería muy difícil imaginar que en el fondo eran como que se les aparecían esto es lo que yo visualizo cuando leía el libro en el fondo era como que se les aparecían estructuras en el cielo gigantescas que tenían la forma de símbolos con características de expresión sexadecimal o hexadecimal perdón y emitían tonos y matices de color que eran de una calidad energética muy fuerte entonces eso generaba toda una disrupción del sistema de control que tenían ellos a través de las pirámides y lo apagaban es más o menos eso el tema de los Elohim entonces Sandalfón en la nave Polaris llegan al sector de la de Isla de Pascua estratégicamente se colocan en otro continente y desde ahí empiezan a introducirse como una facción digamos más positiva dentro de los mundos de la Atlantía que estaban ya con problemas ¿qué pasó en la Atlántida? porque el abuso ¿no? el abuso de la tecnología de esto de los implantes que hablaban al comienzo yo lo que percibo es que ahí ocurrió como ocurrió toda la convergencia con la guerra de Orión lo que probablemente ocurrió es que se tecnificaron demasiado o sea no se olvidaron de la tecnología del cuerpo claro sí 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 de lo que habían estado desarrollando ¿no? a través de digamos del espíritu de la tecnología espiritual claro esos grupos de Altair que llegan a Isla de Pascua principalmente con la nave Polaris y en otros procesos posteriores también ponen gente acá en Sudamérica que eran seres de raza negra pero altísimos como de 3 o 4 metros y son una son otras una sub como otras etnias de otros planetas del sistema del sistema solar de Altair y otros planetas distintos y venían para acá como si por ejemplo nosotros estuviéramos acá y llevamos gente de Saturno de Marte de Venus suponiendo que hubiera gente o de la luna de Titán por ejemplo Encelado que supone que hay gente hasta lo que he escuchado por ahí esa gente y la ponemos en la consternación de Vot en Arturus por decir algo entonces es como el proceso al revés traen gente para acá esa raza negra se juntó con los arturianos que ya estaban acá y eso probablemente esa unión se produjo donde están las amazonas actuales también hay otra parte del paisaje histórico que podríamos observar en algún momento no tengo más información de eso pero es lo que podemos entrar a entender por ejemplo cuando miramos en Isla del Sol y miramos al pequeñito que está ahí en la puerta del Sol en el lago Titicaca es claramente un ser de otra naturaleza es chiquitito en sí y tiene un báculo y es como el guardián de ese portal entonces los arturianos siempre se les ha descrito como seres muy bajitos literalmente guardianes de los portales porque ellos tenían el conocimiento de lo que fue la formación de la tierra porque les interesaba el sistema de portales que había en la tierra y lo que se podía lograr con la tecnología de los debas de la naturaleza sí interesante interesante bueno aquí por ejemplo haciendo bueno yo como que voy adelantando después vos vas a seguir hablando porque aquí habla en este libro de la tercera digamos de la tercera raza habla de los lemurianos es el plano búdico y dice que esta tercera raza conocida como lemuriana representa el nacimiento de la vida animada que surgió de las aguas y comenzó a poblar la tierra en esa fase del edén cuando la esencia divina manifestaba super abundancia en todos los reinos de la naturaleza la conciencia lemuriana de nuestro planeta fue y aún es un solo ser unificado que existe en el plano búdico conocido como el plano del éxtasis es también el plano de la mayoría de los mundos débicos la manifestación de la conciencia inherente a todas las formas de vida durante la fase lemuriana tuvo lugar la concepción y el nacimiento de los primeros seres humanos y después aquí habla en la cuarta raza raíz los atlantes representan a la humanidad antes de la caída de la desgracia habla esta raza de seres humanos también llamada como raza adámica no es más que un recuerdo dispuso para los seres humanos modernos nosotros los humanos de hoy nos separamos de nuestra verdadera fuente debido a una serie de cataclismos conocidos míticamente como el tiempo de la caída la verdad de esta caída ha llegado hasta nosotros gracias a historias y mitos de culturas indígenas que han convertido y actualizado hasta formar parte de la cultura moderna y en nuestro sistema de creencia la raza raíz atlante así como la cultura y entorno se han obliterado por completo y la evolución se ha reiniciado en un nuevo comienzo en una nueva dirección sin embargo la conciencia atlante existió y todavía existen en el plano causal en este plano de los arquetipos del lenguaje cuántico que existe más allá de la mente lógica la conciencia atlante original a diferencia de la conciencia humana moderna estaba centrada en el plexo solar y no se experimentaba a sí misma como separada de la fuente de vida sino que era el corazón y la mente de la propia tierra eso explica sí ahí es fundamental lo que nosotros podemos llegar a percibir con nuestros sentidos sobre nuestra conexión con la naturaleza nosotros formamos parte de una de una matriz holográfica como me preguntaste la pregunta recién la persona que es un holograma o sea vamos a entender eso primero un holograma hacia grandes rasgos no voy a entrar en la parte técnica pero es principalmente lo que ocurre de este punto de punto A a punto B eso que ocurre ahí nosotros no lo podemos decir es tiempo entonces el fenómeno de la holografía es básicamente una fusión de tiempos una fusión de tiempos y eso genera la percepción de estar en distintos lugares al mismo tiempo o de que podamos dentro de un cuerpo como nuestro cuerpo físico que tiene huesos y órganos pero también podemos estar en la mente generando pensamientos y eso es inascible por su velocidad entonces genera un factor multidimensional entonces eso explica lo que es el fenómeno de la virtualidad existe en la física del estudio teórico de la física existen las partículas virtuales o sea tiene que ver con la realidad esto es una realidad virtual no hay como decir que no no podemos entrar y contradecir el hecho de que existe el tiempo el tiempo es inascible es virtual claro depende entonces digamos como de nuestra percepción sería desde nosotros desde donde como observamos es la la realidad que vamos creando holográficamente pero digamos es como a través de nuestro ser a través de nuestro cuerpo esa conciencia digamos que que forma parte la red telúrica de la tierra que es un planeta morontial que siente un planeta débico por eso esto de la conexión ¿no? de nosotros con los debas de la naturaleza no estamos desconectados de ellos claro estamos hechos de ellos y como esa holografía sería esa esa holografía digamos desde nuestra parte mental o de proyección ¿no? porque según dicen el universo es mental creo que una de las leyes universales dice eso en las tablas de Esmeralda de de todo creo que es entonces entonces como es arriba es abajo por eso estamos hechos a imagen y semejanza de este de esa fuente que nos ha creado ¿no? de todos estos seres que vinieron a formar parte de la evolución de formación de las razas y todo lo que se fue creando hasta llegar ahora ¿no? Sí es eso ahí voy a voy a hacer una segunda diferenciación con muchas muchas corrientes que hablan de la no mente yo no no entiendo eso porque el plano que nosotros habitamos es mental o sea no no puede existir el pensamiento si no existe la mente ¿dónde se plasma el pensamiento? Claro la mente es el conjunto de todo digamos del pensamiento con la emoción con no sé qué es como todo el programa que vamos captando sería que va captando nuestro espíritu en la interrelación digamos con la realidad que vamos viviendo y eso es como es el programa de la mente ¿no? Sí yo creo que cuando cuando los avatares decían que había que salir de la mente lo que estaban diciendo es que había que salir de la programación de ese tiempo Claro eso sí porque no se puede salir de la mente hay un estudioso ruso Peter Pearson que tiene un libro que se llama filosofía psicoarmónica se llama el libro del año 1910 más o menos antes de que llegaran los otros personajes a borrar todo a ser el lado de memoria en los años 20 ya empezaba la guerra entonces en el antes de eso hubo un movimiento en Rusia de un conocimiento tecnológico muy avanzado obviamente después fue apropiado expropiado por los otros personajes entonces generó él decía que había siete niveles nivel físico perdón el nivel acústico hablaba de acústica primero o sea el cuerpo es áurico tiene un aura eso es un fenómeno eso es un concepto acústico de la música del sonido entonces tiene un aura y eso es aural es acústico eso es lo que nosotros nos configura es lo que nos permite tener un patrón que se conecta con todo lo otro ahora con nuestra mente principalmente un campo magnético que graba y que registra y que al mismo tiempo emite partículas que tienen un color específico el color de las auras más o menos eso entonces ese ese primer nivel después viene un nivel eléctrico que a nivel de ondas acústicas tú tienes cuando llegas a notas muy agudas escuchas con electricidad técnicamente físico hasta que ya no escuchas más allá los 16.000 Hz ya no escuchas ahí surgen los campos magnéticos ya tenemos tres niveles acústico eléctrico magnéticos y después del campo magnético que él lo mide en Hz incluso tiene una tabla donde explica la cantidad de Hz asociadas a eso por ejemplo la parte acústica parte de los 32 Hz hacia los 4.130 Hz más o menos él dice que ahí está el ámbito espectral donde nosotros podemos influir el campo acústico ya entonces después de eso del campo magnético arriba tienes el el cuerpo de los le llama el cuerpo de los pensamientos y después del cuerpo de los pensamientos tienes el cuerpo mental que viene el concepto de los cuerpos el cuerpo mental inferior el cuerpo cuando hablan del cuerpo de este cuerpo de silicio no es que nos no es que va a ocurrir una no es que nos van a salir cristales de las manos principalmente que como el silicio tiene una estructura atómica molecular nosotros vamos a estar aquí vamos a estar acá acá bajo un patrón ordenado o sea una percepción multidimensional del ser sí para terminar la idea la mente después después de la mente él habla del plano de la voluntad que en Yogananda hablaba de los campos volitivos eso tiene que ver con el apagado de la mente pero no es no es apagar la mente yo creo que tiene que ver con el apagar el programa de las formas de pensamiento de un tiempo específico para quedar de cierta forma alineado a una recepción informática de expresiones factoriales y vectoriales que son en el plano de lo ínico y eso se decodifica y el cerebro lo capta lo percibe después de ese cuerpo de la voluntad recién ahí viene el concepto del alma lo escribe el alma sería ese grupo de yo superior yo tanto yo de acá la partícula de acá la de allá es un grupo sí aquí justo aquí habla en la quinta raza de los arios del plano mental aquí digamos lo relaciona justo que estamos hablando de la mente ¿no? y voy a comentar lo que le voy a leer lo que dice sobre esta quinta raza como para traer a ver qué es lo que lo que está aquí entre las razas si entre paréntesis antes que lo lo vayas encontrando ahí esta casta de la raza negra lleva el nombre de la casta atari así le llamaban ¿ya? y también hay una una digamos una no sé cómo se le llamara eso pero es como una es como ariano caucasiano una variación de eso que es la raza roja que son los tú cuando vas a los pueblos queros por ejemplo en Bolivia en Perú tienen la piel roja 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 casi negro pero son rojos tienen otra nariz otra incluso otra alimentación para qué hablar del lenguaje es otro mundo sí 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 bueno aquí en la en esta quinta raza habla del Kali Shuga dice en toda gran historia que que se preve si hay una caída en la tradición védica los estados evolutivos se conocen como yugas y el más oscuro de estos estadios es el llamado Kali Shuga la oscura diosa del tiempo y del cambio nuestra raíz actual la aria está avanzando hacia el final del Kali Shuga la época que viene después de la caída la conciencia aria existe en el plano mental y es más importante es el más importante instrumento del despertar en nuestro cerebro en evolución constante paradójicamente nuestro mayor don la capacidad del raciocinio nos otorga la falsa percepción de que estamos separados los unos de otros y también de nuestro propio medio ambiente sin embargo habla del tercer reón está relacionado con el largo camino de regreso al hogar desde que caímos en desgracia los seres humanos no hemos hecho más que buscar un camino de retorno lo hemos hecho a través de la ciencia de la religión y sobre todo a través del amor eso aquí a ver habla el gran el camino del gran cambio está justo delante de nosotros ahora mismo mientras la quinta raza se prepara para dar el salto a la sexta raza los trivianos hasta el tiempo parece que se acelera y ahí empieza a hablar de la sexta raza si mira me venía mucho esto de hay una ciudad en Estados Unidos bueno hubo todo un grupo de movimientos en los Estados Unidos en Boston entonces esos grupos de ahí de herméticos que trajeron todo el conocimiento de Europa y lo llevaron a la academia y ahí empezó todo un proceso de ingeniería genética muy fuerte pero también que tenía que ver con la con el sometimiento de algunas personas por lo general jóvenes que eran mentes brillantes y que entraban en esas universidades a procesos de programación neurolingüística ahí hay un poco de la parte negativa podríamos decir de la de la Atlántida a través de las estructuras templarias en el sentido del llamado templo de la llama de la ascensión en Nueva York hay tomos estas películas que muestran de los hombres de negro de la de los tipos que abren portales en medio de la ciudad estos de gorrito así sí más o menos eso bueno un poco típica esa energía pero en esa parte ¿no? del entretenimiento que nos muestran las realidades sí el pentágono y toda la estrella entonces las estrellitas para allá sobre todo las estrellas invertidas digamos entonces conozco superficialmente eso no podría hablar más pero es la energía más o menos de lo que se llama el llamado reino de las rubas que le llaman que son los borichas que son también la orden de los arieles o arielis que Rodrigo Romo también lo son arios no los arieles que somos digamos en este tiempo nosotros claro claro sí pero esto pero esto independiente de la raza tenía que ver con la con la codificación que traían desde sus creadores primordiales o sea energía de Ariel arcángel Ariel principalmente guardianes del tiempo había una película una película que se llama los guardianes del destino entonces se puede mirar ahí habla del proceso de un chico que va a ser presidente de Estados Unidos porque estaba programado así siempre es así entonces se acuerdan los intereses económicos que hayan de la guerra si este nos conviene para mantener la guerra lo ponemos de presidente si este no lo dejamos afuera entonces este tipo se va contra eso y se revela y dice no yo porque se enamoró se enamoró de una niña que vio en la calle persona si estaba en un debate y vio a esta persona la vio y se enamoró y se fue así atrás de ella y estos estos arieles lo empezaron a seguir y tenía que cumplir el plan el plan divino entiendo bueno esto también que esto de hablar del destino y del programa que tenemos que vinimos a ejecutar porque cuando empezamos a estudiar a través de la bibliografía de Rodrigo habla de los contratos que nosotros firmamos quienes venimos en misión o quienes estamos digamos en digamos en funciones específicas y como nosotros digamos a través de esos contratos ejecutamos una ley la ley divina entonces ahí cuando digamos esto es parte de mi experiencia que cuando cuando tenés un programa que ejecutar y no lo ejecutas o te desvías es como que pasan cosas la vida te va mostrando digamos que no es por ahí vamos por acá que por acá es digamos es mejor el camino más alineado a tu a tu programa digamos a lo que viniste a hacer pero bueno todo eso va dependiendo de la evolución del alma del tiempo que esté de lo que tenga que hacer de lo que está llamado digamos porque cada alma está aquí haciendo una experiencia y tiene que ver con un origen con algún origen tiene que ver con algún motivo alguna causa por la que está aquí encarnada entonces como este programa digamos que nosotros empezamos a a comprender cada uno cada uno va a digamos a resonar con una frecuencia cada uno va a resonar con una escuela también con una escuela espiritual no sé si llamarlo así pero con una línea con un programa con un programa mismo ahí ahí es donde no solamente voy a yo sé que nosotros podemos hablar estas cosas con naturalidad podemos tener diferencia pero en la me refiero a que tenemos ascendente en área los dos así que vamos a chocar pisiano ascendente en área eso para que ahí lo lo tengan presente en el entonces lo que ocurre es que o sea lo que yo percibo que ocurre en este en este proceso de los planes o los programas es que a veces esos planes no funcionan y eso nos da la experiencia de estar en la imagínate que es como el Rodrigo Romo lo hablaba muchas veces que nuestros nuestros mentores entonces es que al entrar que ocurra y uno puede tomar otro camino eso yo creo que ya tiene que ver con la historia y con la experiencia que pueden tener algunas razas respecto de que cuando se ve que la cosa no va bien por ahí uno tiene todo el derecho a romper el contrato y eso no me hace un pirata no me hace un pirata totalmente es que yo creo que en esto que digamos cada uno está haciendo su maestría es decir cada uno está descubriendo una manera de hacer esa reconexión o de hacer el camino del alma a digamos al salto cuántico a lo que sea que el alma está experimentando porque al entrar en este campo de dualidad aquí es donde nosotros es como que se polariza tanto entonces es como que a ver cómo nosotros nos podemos alinear a este a este programa porque eso tiene que ver con las líneas de tiempo futura de nuestro de nuestra alma es decir cómo nosotros vamos a seguir el camino más allá de dar experiencia en la tierra porque eso tiene que ver con el maestro interno con el Cristo interno de cada uno de nosotros cada uno de nosotros poder hacer ese camino de ascensión hacia la fuente digamos hacia nuestro yo soy y bueno cada quien tendrá su plan cada quien va diseñando su plan una vez que ya nos encontramos aquí creo que empezamos a descubrir todo esto empezamos a decodificar empezamos a entender el plan en el que estamos y entonces empezamos a diseñar una mejor forma de digamos de usar la sabiduría que tenemos y digamos y poder hacer esta transición ¿no? esta la transfiguración de nuestra alma a otros estados más allá de cuando dejemos el cuerpo sí sí y ahí se puede trascender de un millón de formas por ejemplo si yo digamos por ejemplo yo estaba en el comando Aster por ejemplo de repente bajé y dije y aquí la cosa está mal o sea lleno de problemas lleno de chipaje por todos lados y programas y está todo complicado entonces yo digo así muy humanamente lo que a uno le correspondería hacer desde un punto de vista muy simple es observar qué es lo que la gente le interesaría saber qué es lo que le interesaría saber si uno quiere hacer realmente un aporte tres generaciones más adelante cómo tú puedes comunicarte con esa persona tres generaciones más adelante porque sabemos que esta cosa va más o menos nos va muy positiva o sea al menos es lo que conocemos ahora que está en crisis puede que eso no hay un apocalipsis fijo no hay una historia de terror que va a bajar un dragón y se va a comer a todos no eso es un un programa puede que pero después puede que no entonces ahí surge el arte la literatura por ejemplo qué es lo que hacían los antiguos digamos arquitectos que tenían que ver con la construcción de las pirámides y todo dejaban la historia contada en tablillas en elementos e incluso en otros niveles a través de las formas de pensamientos lograron desarrollar tecnologías que podían plasmar esa experiencia que estaban teniendo esos antiguos sacerdotes lemurianos por ejemplo y las plasmaban en los cristales que las dejaban en latencia para después ser decodificadas igual que cuando uno lee un archivo de computador funciona más o un chip funciona más o menos con los mismos principios y los mismos elementos minerales incluso no tiene nada sobrenatural así claro eso tiene que ver con digamos con la forma de empezar a ser co-creadores ¿no? ser maestros co-creadores en la Tierra y ahí donde viene toda esta parte de nuestra genética ¿no? de la información ancestral estelar y claro es lo que nosotros hacemos sí es lo que hacemos en la experiencia de taller que nosotros abrimos estos registros y empezamos a ubicar más o menos a las personas dentro del contexto encarnacional y desde ahí encontramos la información de sus dones talentos y ciertamente sus codificaciones estelares pero con un ámbito más específico que lo que estamos hablando ahora pero reitero la persona es libre de poder tomar eso o no eso ahí ya no sé si soy muy anarquista no, no totalmente es una propuesta digamos que por ejemplo esto de tomar la sabiduría ancestral del I Ching ¿no? la integración esto del Tao Taoísmo que es como una propuesta sería esta es una propuesta de mirar de mirar nuestra programación de esta forma y digamos acceder a esa información pero no desde afuera sino empezar a mirarla en nosotros y si nosotros empezamos a observar que empezamos a co-crear en función de esa de esa programación entonces nos damos cuenta cómo nosotros podemos empezar a co-crear también y a desarrollar nuestros propios programas nuestros propios sistemas que es lo que digamos creo que en este tiempo como parte digamos somos parte o no yo por lo menos me considero ser parte digamos de una falange de comandos estelares que estoy actuando para que eso suceda entonces crear los nuevos sistemas porque nadie de afuera va a venir a crear eso que digamos soñamos o que tenemos como ilusiones y ahí donde se ve nuestro carácter nuestra nuestra formación nuestro digamos quiénes somos nosotros como almas que traemos ¿no? traemos nuestro sello ¿no? plantamos nuestro sello quienes nosotros somos a nivel no tanto humano también ¿no? humano y estelar sí ahí ahí está de lleno ahí surge otro tema que es la vinculación con el poder la gestión del poder eso ya como conversábamos anteriormente es algo que ya tiene que ver con el propio origen en mi caso tengo una frecuencia muy marcada a la frecuencia del comando canopiano entonces yo he escuchado hablar a Rodrigo maravilla del comando canopiano y todo pero obviamente nosotros también tenemos una parte débil hay una frecuencia que de cierta forma la dualidad es incómoda para el nivel energético de cierta forma mi codificación está preparada yo tengo percepción de eso entonces lo único que podría decir es que los programas que podrían estar más adecuados de cierta forma a lo que es una cierta saliéndonos del trascendiendo lo humano serían aquellos programas que están enfocados en el estudio de la naturaleza misma de los reinos de la naturaleza cuando se produce esa conexión se produce también un efecto como de expansión no te lo sabría definir pero está en mi memoria de cierta forma ese proceso como de comunión a nivel planetario pero que es un estado de la conciencia y es una pérdida de la individualidad es un estado hay una pérdida del control de todo no hay ni un centavo a eso voy no hay una hay un lugar que tiene que tiene una vida adentro que tiene es una forma de vida que tiene una inteligencia una piedra una playa cada cristal tiene una forma es una forma de vida no puede perder no puede claro no puede trascender el físico si no si no se funde con eso no hay otra forma de hacerlo si me llega me llega digamos como como una la frecuencia de digamos de la quinta dimensión como percibir digamos como poder comprender que es como es la quinta dimensión no desde desde esta fisicalidad que es esa conexión con el todo que es ese escondirme ese entender sentir empezamos a digamos a tener una conexión muy fuerte con los elementales bueno eso yo por lo menos leí en digamos en una canalización de una persona que canalizó lo que es el rey cristal arco iris que habla de los maestros lemurianos de los de los sacerdotes lemurianos y explicaba eso entonces yo por lo como estoy experimentando ese estado por momentos pero son momentos muy digamos que son rápidos no es permanente si porque la matriz no lo permite la densidad del planeta no lo permite es eso que puede hacer uno ante eso si por ejemplo yo me afilié al comando hasta por ejemplo en algún momento y estuve de acuerdo con esa propuesta y dije que ya me voy en un proyecto de ayuda a la zona neutra a los 310 planetas a través del comando hasta y me junté con los aldebaranes en alfa centauri me junté con desde vete el gomene para para acá estoy poniendo un hipotético tiene que ver con mi historia también pero esa energía entrando en la en la matriz no te permite de ninguna manera físicamente al menos poder acceder a esa experiencia solamente va a llegar a través de la memoria a través de una de un flash son segundos que llevan por lo general cuando uno no quiere cuando uno no sabe esa experiencia de pero bueno eso eso para no desviarnos del tema vamos al sigamos con la raza sí aquí aquí preguntaron cómo hacemos la decodificación de todo esto digamos que estábamos hablando bueno ahí comentarle que la decodificación hacemos a través digamos de analizar el perfil o lo genético de la persona en base a digamos al hexagrama chino en base a lo que este autor británico Richard Ruth digamos hace una bajada de esta de esta matriz que con Gerardo estudiamos y vimos cómo se entrelaza esta matriz con la matriz digamos original de TOT entonces estamos entrelazando información para comprender el programa entonces desde ese lugar nosotros acompañamos a las personas a que se decodifiquen a sí mismas en los talleres que hacemos en un taller de nueve clases que ahí estábamos viendo de cómo seguíamos cómo lo pulíamos cómo bueno porque era nuestra primera experiencia nuestra primera propuesta eso no sé Geras si quieres agregar algo no no es que eso viene por resonancia si la persona tiene la inquietud que nos pregunte nomás y nosotros vamos a encontrar la vía de canalizar eso y ayudarla con alguna con alguna forma ahora de forma particular yo pienso que también cada vez que nosotros soltamos informaciones esas informaciones empiezan a hacernos entender un poco más ese proceso de entendimiento lleva a que la persona eleve su energía porque los saltos digamos de los orbitales atómicos por decirlo de una forma muy gráfica son más más amplios entonces sube la sube la la frecuencia de la persona cuando tú conectas por ejemplo a los arturianos con los pueblos Kero la raza roja que tienen que ver que yo estoy viendo solamente chamanes y demascales y demascar la coca y la y la ayahuasca lo que sea que tiene que ver eso con los arturianos si no lo hace reversamente de arriba hacia abajo te das cuenta de que existe una conexión incluso en el terreno del fisiológico eso como que podría agregarlo ahora la siguiente etnia que aparece es la en la zona de África este es un proceso más cercano a nuestro tiempo África y Mesopotamia aquí Rodrigo habla de la casta de los Bahamanes de Betelgeuse principalmente los Bahamanes de Betelgeuse son los famosos seres que después se desplazaron a la India y que tienen la piel azul de Brahma toda esa energía claro la cultura Brahmánica responde el patrón que responde mucho a eso es la conexión que nosotros podemos hacer ahí tiene mucho que ver con la sabiduría de Enoch con el concepto de Metatrón Metatrón Enoch vendría a ser la misma energía entonces digamos tienen que ver con la sabiduría matemática son grandes son muy analíticos los oriones principalmente los oriones de Betelgeuse y de Riegel de Zef de todas las estrellas de Orión Mintaka Alnilan y Alnitak de las Tres María todos esos seres son muy mentales pero también tienen una raíz muy guerrera justamente por esa característica guerrera se hicieron pueblos muy mentales y también por la gran fusión que tuvieron con la raza reptiliana no negativa en un principio porque era parte de una experiencia que se estaba haciendo pero después hasta lo que se entiende que muchos canalizadores lo han hablado se produjo la guerra de Orión entonces estos Bamanes traían esa energía ese es como el gran detalle de ellos traían esa energía un poco peleadora dice en esta localización en Mesopotamia principalmente florecieron los ancestrales de decenas de etnias humanas que emigraron hacia Asia Mayor en dirección a la India China y Mongolia volviéndose uno de los pueblos que más se expandió en diversas direcciones de la tierra en el desarrollo de su cultura son los grandes viajantes el reino de los bosques en la Umbanda se asocia mucho a Orión Osiris también se asocia a Orión Osiris tiene la piel verde más o menos azul pero verde más o menos la misma energía pigmentación con cobre principalmente para soportar la radiación de los soles en esos lugares aquí termino dice como descendientes de la raza humana de la tierra este pueblo fue explorador y mercantilista cualidades que ya estaban de ahí viene el tema de los árabes la vinculación con los negocios todo eso códigos genéticos representando las bases de las grandes navegaciones e intercambios de genomas con las demás castas muy vinculado también a la piratería genética tenemos que entender que ellos vienen de un sector que estaba en guerra sí por eso claro la memoria celular muchas veces nosotros no comprendemos las actudes ¿no? de determinadas personas o por qué hacen determinadas cosas pero claro es por la memoria celular que es parte de su historial claro eso después dice la cultura de ese sector generó 32 etnias y genomas derivados que se mixigenaron que se mezclaron con los serafines reptilianos de acá de la tierra o sea con los antiguos agartianos que ya estaban acá el patrón de los agartianos tiene mucho que ver con los británicos antiguos principalmente eso como con Harry Potter toda esa energía así como del templo de ¿cómo se llama? esta energía de Excalibur donde está todo el tema de la espada del rey Arturo toda esa la mesa redonda el santo grial sí eso ya está más cercano entre los elfos mezclados con los con los agartianos antiguos ahí se juntan con con el con la mitología la mitología entre comillas que es historia asociada al Valhalla el camino del árbol del Vishnu Vishnudra tiene un nombre así como Ishdrasil una cosa así el árbol sagrado de los pueblos nórdicos que eso está relacionado con las ciudades intraterrenas entonces los elfos en Harry Potter lo muestran súper claro cuando se van como a un se meten como a un otro lugar adentro de la tierra después salen y hay todo como una hay una conexión ahí esos seres podríamos denominarlos serafines reptilianos ser como reptilianos pero de una son como los reptilianos dueños de casa no eran negativos como los que venían de afuera son distintos son distintos son los dueños de casa ellos estaban acá no hay nada que hacer y después eso creo que se entiende claramente de los mundos intraterrenos en diferentes momentos esos ese proceso no estaba contabilizado inicialmente en el proyecto de estas siete castas pero acabó ocurriendo debido a los contratos realizados por el grupo en el transcurso de los proyectos mercantilistas y el poder de expansión o sea la gestión del poder generó también esa esa mezcla que de cierta forma por otros eventos vinculados a los Anunnakis que son otros tipos que son humanos desde lo que se expresa en las canalizaciones de cierta forma atacaron a estos grupos de reptilianos en el contexto de Sodoma y Gomorra ataques nucleares en el pasado entonces eso generó la rabia que actualmente está muy presente en estos pueblos arábigos principalmente y es un proceso también de memoria celular de la guerra de Orión o sea los provocaron el propósito para que se mantuvieran en ese estado con ese factor epigenético detrás de todo eso bueno aquí hablando de la sexta raza el camino el camino del gran cambio está justo delante de nosotros ahora mismo mientras la quinta raza se prepara para dar el salto a la sexta los tribianos hasta el tiempo parece que se acelera bueno la sexta raza ha sido objeto de profecías místicos y sabios desde hace mucho tiempo será que traiga la transformación de nuestro planeta gracias al regreso de la esencia divina al plano astral el mundo de las emociones y de los deseos mientras que la conciencia divina continúa descendiendo sobre la forma su verdadera naturaleza se irá revelando la época que ahora comienza será la de sublimación del deseo y la sexualidad humana en el espíritu del amor incondicional la sexta raza se precipitará gracias a una de las claves 55 y su mutación brotará desde el centro del plexo solar que es el lugar de las emociones humanas la raza triviana marca el inicio del nuevo despertar para ese centro lo que permitirá a los seres humanos experimentar una vez más el cambio cuántico universal que conecta a todos los seres vivientes este despertar no es un movimiento retrógrado hacia los pasados de tiempos dorados sino una nueva integración de los tres planos inferiores el físico astral y el mental con sus tres contrapartes superiores el causal el débico y el átmico respectivamente ahí habla de esta raza que se va liberando digamos a través de nosotros por el plexo por el plexo claro la rabia todo lo que es la expresión del ego el yo esa energía ahí Daniela nos dice que habla de la raza que también se llama la raza Coradi yo no sabía ah sí lo escuché lo escuché no sé qué autor digamos o en alguna otra sí esta dice los trivianos la sexta raza los trivianos y ahí ya termino si quieres con esto y después vos agregas que es cortito bueno la séptima raza los pangeos el plano físico aquí entonces la séptima raza y última la pangea en realidad no se puede descubrir no se puede describir con palabras representa la integración de todos los reinos de la tierra en una sencilla vibración de pura presencia que se da solo allá donde el espíritu y la materia se vuelven uno y donde la esencia monádica divina brilla a través del plano físico permitiéndole ascender es el reino de los cielos que ha descendido sobre la tierra y después habla del fin de la trilogía y el retorno al edén esa energía podría estar súper vinculada por ejemplo cuando nosotros miramos a Saturno a Júpiter planetas gaseosos podría también observarse desde esa perspectiva que la tierra pasando un proceso creacional más o menos en esa línea la única forma de vida que se podría plasmar ahí sería una forma de vida muy débica como una especie de formas están ahí como eso me me dice y justamente digamos habla de que digamos vamos entrando ahora para el 2027 en digamos una sincronía sinfónica sería que la tierra se va a empezar a mover en unas frecuencias más armónicas y habla digamos esto del arte del arte a través de la música entonces bueno todo como está relacionado nuestra genética la genética de la tierra con el movimiento que está digamos sucediendo ahora en esta transición sí ahí podemos entrar después al tema de la música me gustaría comentarte algo al final de la de la vinculación entre el epigenoma y cómo esto se puede ver afectado a través de los llamados modos los modos los modos griegos que le llaman que son patrones son magnitudes voy a aprofundizar un poquito en eso después pero la vamos primero a la veamos las dos etnias que nos quedan bien estas son interesantes porque ya nos acercamos en el tiempo Hawái América del Norte recibió la casta Amana de Sirio Alfa son lo que podríamos denominar arianos caucasianos felidios ahí esos ya tienen mucho más que ver con la matriz élfica en cuanto a nivel estructural físico que después estas experiencias que estamos nombrando acá son de tres millones de años para atrás más o menos después de ese proceso en algún momento se dan cuenta de que estos seres al fusionarse obviamente con los seres de los otros continentes toman el ADN el Irán original y algunos que venían de afuera se interesan en eso uno de ellos fue Torank que en el contexto de la parte hebrea y cristiana se habla del Jehová Jehová de los ejércitos es la misma energía como un rescatista entonces este ser está en la memoria celular del planeta como un arrebatador el arrebato bíblico y todo eso porque hizo un rescate en algún momento hace 300.000 años de esos elfos que venían de ese proceso anterior con toda esta mezcla esa es la raza digamos los elfos es la raza original Kat Admon sería Adámica que es el código MSM Morontel Crístico Mahatma que desarrolló Mikat de Nevadon sí es que el claro el Kat yo lo diferenciaría del elfo porque el elfo es un proceso posterior ah ok si bien yo lo que lo que he estudiado es que este proceso se dio tanto en la Atlántida o sea perdón en la en la Lemuria casi entre la hiperbórea y la Lemuria principalmente y se dio también en otros sectores de la galaxia en paralelo también se desarrolló el mismo genoma porque lo sacaron ADN de acá y lo pusieron en otros lados y se evolucionaron de una forma creo que son seres que desarrollaron todo el potencial digamos humano podríamos decir a su máxima expresión capacidades telepáticas la conexión con la naturaleza y todo eso eso está como en la memoria pero está también en la memoria este tema del rescate que hizo Thorang para colocar la estrella Castor y Pollux de la contemplación de Géminis a llena también en otros sectores de sí a llena de Géminis Géminis se simboliza con un gemelo sí muy probablemente los procesos de creación de las primeras matrices se hacían en pares de gemelo como Adaneva Adan Lilith por ahí deben haber más no me acuerdo bien en Star Trek lo explican muy bien en la serie de Star Trek donde hablan de la creación de pares de gemelo más o menos una cosa de la ingeniería genética bien Géminis tiene esa simbología asociada aquí aquí justo estaba buscando en el libro de método ascensional Boronandek Melquiseden lo que hablabas de Torán ¿no? nombraste algo ahí que es la Y bueno ¿no? me sonó como la Y y H W H ah el Jutkei Bavkei ajá que habla un segundo dice tragramatón o C12 permutaciones que equivalen a la codificación sagrada secreta de los 12 filamentos originales del DNA del ADN adámico que corresponden a las matrices sagradas secretas de los planos de luz superiores claro quiero aquí dos segundos porque esto tiene que ver con las llaves genéticas de la matriz dice estas 12 llaves abren portales de 24 dimensiones que por su vez accesan a los 64 llaves códigos triples de las letras flameantes flameantes así tenemos el poder de la programación de la mente superior sobre el plano material profano restaurando la divinidad de los hijos co-creadores en experiencia que aquí claro está relacionado con las 64 claves que digamos vemos en la hologenética que bueno yo le llamé hologenética porque es una digamos una mixtura una canalización entre esta información y el diseño humano que es un programa que estudiando y canalizando con Gerardo es un programa del comando Ashtar para comprender energéticamente comprendernos cómo funcionamos humanamente estos códigos cómo están codificados en los centros energéticos y cómo funcionan de acuerdo a cada diseño humano entonces bueno hay un poquito eso para integrar si hay un hay un historiador bueno es un descendiente directo de Mocherra Beno le llama que es Moisés en la línea hebrea esto tiene que ver con la raza azul con los oriones de Betelgeuse el Albert Gosling se llama a lo mejor alguna persona lo ubica el Albert Gosling define el que es el tetragramatón lo define como estas llamas flamiantes o estas letras hebreas en el fondo son la síntesis del recorrido del alma a través de su experiencia en el árbol de la vida entonces tú tienes las 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 diez sefirot o doce o once da lo mismo según la división y según la línea de estudio la de arriba es el chud y después va bajando hei bab hei entonces tienes el nombre de Dios que le llaman pero volvemos al tema de la naturaleza virtual del alma en el fondo hei bab hei es una suma de cuatro cosas que están separadas en la experiencia o sea es una estructura temporal entonces lo que lo que estaría definiendo el Yud Kei Pap Hei estas cuatro letras hebreas y esta codificación del Kat Amon que Torang probablemente también estuvo vinculado a eso esa parte no la sé pero nuestra galaxia pertenece a un sistema de 20 está dentro de una zona digamos políticamente protegida de 21 galaxias más más otras 25 o 27 no me acuerdo pero te dan 49 entonces en esas 49 hay un centro llamado me parece que se llama Edencia tiene que ver con el nombre Edencia desde ese centro focal de Edencia se transmite toda la información a nivel de ondas como pulsos como informaciones a los logos solares que después reparten eso en las galaxias eso tiene un número también está codificado geométricamente entonces desde ese centro generador del contexto de ese sector de 49 galaxias llamado Theta estaría la proyección de la estructura de la matriz genética Kat Amon y el primer Yut sería Edencia Yut el segundo el Hei sería otro sector no me acuerdo cuál no sabría decirte cuál el Hei y el último ya es la expresión física de nosotros como vasija de toda esa información los seres humanos en general porque todos tenemos esa codificación con distintas obviamente Claro justo aquí habla que el tetragramatón representa una llave codificada dentro de otra estructura algebraica que posee relación con la hebraica que fue una de las primeras en recodificar la verdadera matriz claramente se refiere a eso a la a la expresión de Adán le llama eso le llama a él que es el mismo Kat Amon desde ese lugar del universo del universo local una posición un lugar sí bueno ahí para agregar no sé por qué me decían que comparte eso mira el claro entonces cerrando un poquito la energía de los de los sirio alfa ellos están directamente vinculados a la expresión como alfa omega de esa la transmisión de esa información habla de los arianos caucasicos felidios ella tiene más que ver con la frecuencia de los gatos los gatos estarían vinculados o los felinos adorados en el antiguo Egipto estarían vinculados a la proyección de las matrices genéticas que dieron vida a nivel de ingeniería genética a las primeras expresiones humanoides eso principalmente la estrella régulo sosma todo lo que es de nébola en la constelación del leo por eso se llama leo también hay otra cosa que vamos a ir vamos a ir abriendo informaciones así para según lo que hemos entendido nosotros y hemos estudiado así como en géminis también tiene que ver con la la previsión de humanos en leo los felinos creando estas experiencias humanoides y de ahí un poco venimos nosotros como forma como prototipo digamos con dos brazos dos piernas y cabeza después dicen esta casta esta casta amana en hawai principalmente en esa zona américa del norte también recibió la codificación de ahí viene el tema de la hologenética de américa del norte entonces canada principalmente esa casta recibió la codificación primordial de los felinos de sirio alfa y canopus ya que son los que ya habían probado ese experimento lo traen para acá para seguirlo probando siendo que en la época la isla conocida como hawai era más grande pero no poseía frontera con el resto de territorio de mu o sea todo el pacífico estaba como dos continentes que habían presentaba condiciones de interés para los elojines kumara ya hablábamos de los elojines que son estas proyecciones como si fuesen estos seres que transmiten energía que son naves y que son formas de vida al mismo tiempo kumaras de sirio y canopus la raza ariana y caucasiana de esta casta presentaba diferencias en su estructura física y genética comparada con los seres de lira que estaban más o menos cerca más hacia australia y todo lo que es la polinesia y denep los de denep son también súper interesantes porque los de denep que es la siguiente casta que viene presentan el arquetipo ariano que nosotros entendemos como la raza nórdica son otra ellos son otra experiencia súper vinculada al trabajo con la mente son brutales en ese sentido más lógico ellos ellos están conectados a las palquillas a los digamos como más la parte emocional no les atrapa tanto ¿no? como más fríos sí vikingos se conectan con los valdebaranes también la ciudad etérica que hablan que está conectada a esa zona es la la ciudad de se me olvidó pero una ciudad la tengo acá espérame déjame tener un nombre a esta ciudad etérica que se llama Asgard que es súper conocida la ciudad Asgard la ciudad Asgard promueve mucho lo que es la línea médica la tecnología médica ahí se vinculan ellos mucho con los valdebaranes y ahí está Torang Torang llegó desde Aldebaran y a los seres de Dene que son más silenciosos son como celadores más silenciosos te los leo inmediatamente para cerrar esa parte Groenlandia Polo Norte en este sector de la tierra fue insertada la casta Acron así le llaman representando el genoma ariano y caucasiano de la estrella Deneb de la constelación del cisne me acuerdo que había una serie que se llamaba los caballeros del zodíaco donde había un caballero que era el caballero del cisne gente que tiene 40 o 30 años más o menos va a conocer esa serie ese caballero del cisne era del hielo era frío más o menos el arquetipo de los entonces estos seres migraron del IRA igual que los otros millones de años antes ese grupo también se desarrolló en diversas etnias humanas a lo largo de su evolución genética creando la colonización posterior de Europa del norte Suecia Finlandia y Siberia donde posteriormente acabaron por migrar con las razas descendientes de la casta Avion que son los que estaban al ladito los sirianos canopianos se juntaron mucho con estos seres creando la raza ariana típica de la tierra los rubios nórdicos típicos de Europa principalmente que miles de años después sería la base del kinoma de los arianos europeos ahí dice bien wow y ahí como para ir cerrando todo esto que vimos de la epigenética de las razas como para ir digamos cerrando la idea de esta conversación de este podcast con respecto al arte digamos es lo que podés decir vos que vos tenés más experiencia sobre eso eso es como es algo nuevo para mí que estoy como despertando pero cada uno creo que despierta su potencial creativo de acuerdo a lo que cada uno se va abriendo en autoconocimiento entonces bueno vos que quizás tienes más conocimientos técnicos de arte o de todo ese movimiento bueno que puedes compartir sí conocimiento experiencial más que nada práctico de lo que es el trabajo con la materia prima digamos del trabajo creativo más que nada eso en el te leo antes antes la última casta que nos queda es la última que nos queda que obviamente vimos a la raza negra los caucasianos los liranos los europeos nórdicos la casta roja ¿cierto? nos falta la raza china o oriental entonces nos ponen al final no sé por qué pero ellos son los que se supone que en el sistema de alfa centavo lo que es uno de los sistemas que está más cercano a nosotros ellos son los dominantes entonces de hecho si uno hace una proyección a nivel de genético en la población mundial los chinos van a gobernar el mundo ellos están en el 2050 con la tecnología que desarrollaron y que están ¿no? entonces es como ya tenemos evidencia y en ese sentido ellos son dueños de casa también son como los de acá son locales ellos entonces esa casta se llamaba la casta marán los maranes de alfa centauro o sea de centauro en general de todo el sector de la constelación de centauro entonces asiáticos primordiales esa casta fue la que trajo el genoma asiático de los pueblos orientales que fue desarrollar las estrellas Mayway y Kappa Way eso queda como alfa centauro para atrás yendo hacia el centro de la galaxia sobre la supervisión de los grupos de Toliman que es alfa centauro y allena que también está en la constelación de centauro después del éxodo de Lira nuevamente hace más de 7 billones de años cuando ese genoma entró en guerra por el poder muchos fueron rescatados y transferidos hacia diversas colonias de las rutas comerciales de las casas de comercio de la federación son como refugiados ellos siempre están como lo tratan muy mal ellos siempre están como esa energía los chinos los japoneses hasta que se determinó la experiencia de esa casta en la tierra por orden del consejo chamuna de cierta forma tienen protección también los japoneses sobre todo tienen mucho que ver con estructuras con los templos que están allá en Montefuji la parte tecnológica y para qué hablar de los últimos ataques nucleares hace 100 años atrás fueron atacados porque ellos querían tenían otra propuesta a lo mejor se equivocaron cuando atacaron Pearl Harbor y todo ese fenómeno que hubo en la primera segunda guerra mundial pero a lo mejor tenían el derecho de hacerlo porque ellos sienten sienten más la tierra que nosotros incluso que muchas otras razas sí 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 cada uno tiene su cada uno tiene su tema respecto del poder sí total totalmente porque digamos yo puedo comprender que cuanto más enraizado está el espíritu en la materia más ese poder digamos como que pesa bueno es el anonandec el anonandec que digamos se ancla en en la materia entonces bueno ahí cada raza haciendo su experimento mira sobre el arte así como para responder lo que me decía recién el y nos complementamos obviamente tú me vas diciendo lo que lo que vamos lo que vamos co-creando como se le quiera llamar en el fondo una hay un estudio esto yo lo quería compartir para decir si alguien quiere anotarlo para que un estudio de la de la Universidad Autónoma de México yo busco mucha información de ahí porque hay grandes avances de la parte de neurología en esa universidad investigaciones de nivel doctoral entonces aquí muestran en esta charla que se llama ¿qué es la epigenética y qué no? es una charla que quedaron hace algunas semanas creo hay un médico que habla ahí es un biólogo es un doctor en bioquímica llamado Félix Resillas él habla sobre la expresión epigenética del epigenoma y lo diferencia de la parte del genoma tú sabes que están las células prokaryotas y eukaryotas él se refiere a las células eukaryotas las que tienen en el fondo un lóbulo y tienen adentro un núcleo celular donde está todo el ADN está como enrolladito entonces él dice que en el fondo la epigenética por definición son todos aquellos cambios lo define así no define como algo sino que lo define como algo que ocurre en el tiempo son todos aquellos cambios heredables en la expresión génica sin que se modifique la secuencia del ADN o sea el ADN técnicamente es muy difícil que cambie y que se ajuste por eso la insistencia en el tema de que las expresiones que nosotros podamos llegar a captar en esos milisegundos y en esa experiencia que podemos tener en cuanto a memoria es el proceso de la memoria el que hace la transducción o la transformación digamos de los patrones de comportamiento que esos son los que pueden en el largo del tiempo generar pequeñas variaciones en nuestra corta vida para crear una alterar el genoma y después dice habla de la modulación él habla cómo ocurre potencialmente el proceso de modificación de esos patrones genéticos en el fondo lo que dice dice que hay un proceso que se denomina cromatina que es una suma de procesos que ocurre en la expresión del ADN de las histonas en la línea de los 2 nanómetros a los 1400 nanómetros o sea son cositas muy pequeñas que ya están casi cercanas a la expresión de la molécula todavía en el nivel de expresión de la proteína pero llegando ahí es la lo que en el fondo dice que existe un lugar dentro de la expresión del genoma donde ingresan proteínas o enzimas que alteran el patrón modular o sea modulan la expresión del ADN del genoma imagínatelo así es como que tienes el núcleo celular y hay pequeñas esferas adentro como boyas bollitas dentro de boyas y esas pequeñas bollitas están hechas de enzimas específicas esas tienen la potencialidad de modular de forma temporal en una expresión binaria le llama a él donde las histonas como que se abren así o se cierran y esa abertura o cerrada es la que expande la conciencia técnicamente es la que permite que tú puedas tener una memoria que estaba oculta ahí que no había aparecido entiendo ancestralidad y todo eso es más o menos eso lo que explica él ahora cuando habla de módulos aquí a mí esto se me junta con la expresión de los modos los modos griegos y esto esto es reinteresante analizar porque esto lo estoy viendo ahora no es algo que tenga totalmente estudiado muy a fondo pero sí te puedo decir que la expresión de la música según el modo en el cual es interpretada te puede dar o sea puede transmitir una emoción u otra eso es algo que en los niveles de composición musical se conocen los modos jónico dórico y los siete modos el locrio sería el modo más triste cuando tú quieres componer algo triste usa el modo locrio y es es claramente la expresión de la tristeza dentro de la del patrón que se sigue a nivel de de la composición de la de una armonía entonces cuando uno ordena esto es reinteresante esto es que quiero llegar cuando tú tienes un modo jónico por ejemplo tú tienes do tono tono semitono tono tono tienes un dibujo punto 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 pero hay una distancia tono tono semitono tono tono cuando vas al segundo al dórico tienes tono tono semitono tono entonces cuando tú haces el dibujo completo de las siete si muy gráficamente los saltos de semitono hacen esto se produce un zigzagueo que es perfecto y se parece mucho al dibujo que han logrado que logran en la en la transcripción del fenómeno que encuentran como patrones así yo no sé hasta qué punto eso está conectado pero sí te puedo decir digamos que sería así algo así no disculpa sería algo así que no te veo no te he visto en todo el bueno ya no te he visto en todo el pero no importa el pero es como un como una frisa así que se van cruzando entonces yo no descarté que eso tuviese una conexión porque estamos hablando de que los modos griegos son expresiones que se manifiestan en el tiempo y de cierta forma ahí tenemos la comprobación de que el tiempo es capaz de provocar emociones o sea yo puedo escuchar una canción en mi mente que me recordaba a alguien por ejemplo o un familiar o una persona querida o una situación y voy a llorar con esa canción independiente del tiempo o lo contrario claro claro es como que en el punto cero digamos en este momento nosotros por eso se dice que somos la unión de el pasado presente futuro a través digamos de esa percepción ¿no? emocional que nos nos lleva a diferentes estados de acuerdo digamos a la conexión que hacemos ¿no? desde esos recuerdos de esa memoria todo eso es arte el hecho de que esto que se habla por ejemplo volviendo al tema del inicio o sea esto que se habla de los nuevos formatos y de la expresión compleja algebraica podríamos decir de la sociedad hoy día responde a un gran evento artístico lo llamaría así antes era acotado a ciertos grupos ciertas élites ciertas castas pero de repente como esto ya no está en todos lados hay una no es una pluralización porque el pluralismo tiene mucho que ver con la también división sino que es como un estado sincrónico sí yo digamos lo que puedo lo que puedo percibir digamos desde mi ¿no? desde mi percepción es como si fuera que esa malla que digamos nosotros somos un canal que empezamos a conectar ¿no? con esa malla magnética que a la vez digamos es como esa malla crística que se va despertando a través de nosotros y que nosotros despertamos a través de esa malla y ahí empezamos a digamos a hacer parte de digamos a través del ADN nosotros empezamos a hacer esa resonancia y ahí donde ese movimiento que vos decís que es como masivo empezamos a entrar como en ese campo sincrónico por resonancia entonces empezamos a a percibir la información a canalizar a entrar digamos en un flujo ¿no? de causalidades ¿no? entonces ahí la sincronicidad el sincrodestino como empezamos a co-crear ahí esa digamos esa arte como empezamos a a manifestarnos desde nuestras propias matrices ¿no? eso siento sí sí sin duda o sea hay una una trascendencia de la de la expresión que es como una sinfonía tal como los los canalizadores del tema de la convergencia armónica que la hologinética tiene mucho que ver con eso hablaban de estos tres de estas tres etapas de la de la como de la era sinfónica digamos ahí viene mucho la que Rodrigo Romo expresa sobre la frecuencia de las civilizaciones en Canopus que de la del desarrollo telepático ¿no? de que empezamos a cuando captamos esa frecuencia empezamos a hacer las conexiones neurales telepáticas digamos con quienes vamos resonando claro yo creo que el punto y ahí esto ya es un debate político porque podríamos decir que es eso técnicamente porque estamos hablando de distintas propuestas yo creo que el punto es cuando una expresión se aleja demasiado de la digamos del del ser se desprende del ser vivo del que es la tierra y deja de tratar de generar esa conexión a través de estos patrones de estos estas modulaciones del comportamiento estas modulaciones de la parte molecular etcétera de todo lo que sea modulación a través de factores existe cuando hay una desvinculación de eso y cuando hay una idea antojadiza y por lo general que tiene una gestión del poder mal llevada o extremista eso puede llevar para la población a un proceso de autodestrucción que es más o menos lo que estamos viendo hoy día estamos viendo un proceso la gente ya no sabe lo que come ya no sabe lo que tiene un montón de situaciones se está autodestruyendo al menos es tendencia no es la mayoría de la población obviamente pero es una cuestión que si tú lo analizas desde esa perspectiva o sea de que nos estamos como desconectando de la tierra es como es una pérdida de conciencia claro ahí ahí está como el movimiento en el que cada digamos ser empieza digamos a a a tomar como un curso ¿no? yo creo que esto de la separación digamos la separación de las conciencias que se rescatan ¿cómo salimos de cómo nos separamos de una forma pero de ese masivo creo que se está sintiendo esa separación es como bueno ok ese grupo sigue empezando ¿no? a liderar un cambio o a liderar un salto y otro sigue por digamos sigue la programación la programación impuesta por los digamos por bueno ya sabemos ahí por los controladores entonces bueno creo que en eso estamos la música como comenta aquí la la música de por ejemplo estas bases africanas el reggaetón por ejemplo hay una modulación cuando tú haces un de ritmo hace o sea el típico ritmo del reggaetón que en toda latinoamérica lo conocemos ahí hay una hay una expresión modular eso es una geometría si tú lograras expresar ese patrón en el tiempo lo puedes aglutinar lo puedes hacer una transducción eso es un ejercicio metadístico hacer esa transducción del patrón de sonido o el pulso digamos a la forma la geometría los pitagóricos entienden mucho eso básicamente estamos hablando de la creación de un deba de una molécula que es presa a través del aire el factor eólico entonces si eso tú estás consumiendo ese sonido todo el tiempo nadie lo ha regulado no me acuerdo en un tiempo trabajé mucho con una sonidista que es la Serena la Raquel Painean acá en Chile ella de ascendencia Mapuche tenía un interés muy profundo en que se legislara en torno a la musa al sonido porque lo que tú escuchas en la calle es pura basura y hay energías que se están moviendo moléculas que te están invadiendo técnicamente y eso debería estar reglamentado y ella se enojaba con eso y decía no puede ser no puedo estar escuchando esto decía claro porque es una invasión la propia invasión es como una invasión entonces fíjate que el proceso del epigenoma es un poco lo mismo lo que explica este académico es que estas estructuras que se llaman no es la cromatina tiene otro nombre son enzimas remodeladoras así le llaman al ingresar pueden modular el comportamiento eso la pueden estresar le pueden cambiar la frecuencia sí total ese tema si tú lo lleves eso es lo micro es re interesante pero si tú tú agrandas eso y te imaginas que estás como en un universo en un planeta por decir algo y hay distintas esfínas se parece mucho a la a este grupo a esta formación de los grupos digamos por afinidad por resonancia que se van juntando sí totalmente como es adentro es afuera y bueno todo como bueno yo creo que esto es parte del despertar de parte del aperturar nuestra conciencia y comprender un poco más en los contextos en los contextos de todo tipo de todo tipo y cuál digamos si nosotros qué hacemos dentro de ese contexto entonces qué es lo que está al alcance de cada uno hacer o no hacer vincularse o no vincularse ser indiferente tomar ciertas posturas tomar alguna acción entonces bueno eso cada está digamos para cada uno cada uno está haciendo su maestría sin embargo sin embargo intuitivamente hay ciertas ahí vuelve el tema ahí viene el tema de la de la mente o sea yo esto yo lo hablaba ayer lo hablaba con Eli que está aquí conectada y hablábamos justamente de cómo el saber conectar el conocimiento de la historia de nosotros como etnia como origen estelar es importantísimo a la hora de tomar decisiones respecto de eso total entonces una persona que tiene una ascendencia de Altair por ejemplo de Aquila se va a conectar si logra conectar con África con la raza negra perdón con la estructura Atlante y si logra observar eso y entender cómo ese proceso epigenéticamente está afectándole a su memoria celular a lo mejor a través de lo que sea de algo que me gusta o no me gusta o alguna enfermedad o lo que sea cuando la persona entiende eso empieza a encontrar al mismo tiempo la salida empieza a encontrar la conexión con su línea médica y cuando hablamos cuando hablamos de eso ya estamos hablando de los templos etéricos por eso aquí la persona habla dice cierto que está en Concon Concon aquí en la zona centro de Chile lo más cercano que tiene a nivel etérico diríamos son los templos de la parte intraoceánica que hay mucha energía de Antares y Orión principalmente acá en la tierra en Chile pero en la Concagua hay también un polo energético que tiene que ver con los agartianos en Santiago los Andes de toda esa zona entonces eso tiene una tiene un tiene digamos tiene una enzima remodeladora que te codifica que te lleva a un cierto estado y no a otro si tú vas a San Pedro de Atacama tienes la otra energía de los templos de Apalusa en Tal Tal con la Bárbara que hemos conversado en los talleres también la parte de los templos también los antarianos en el norte pero también los canopianos sirianos y sirianos principalmente que son razas que los sirianos y no los sirianos principalmente como refugiados en los templos que antiguamente pertenecían a los comandos canopianos en San Pedro de Atacama en el desierto es otra energía si uno empieza a meditar en eso y a tratar de conectar literalmente con la estructura de los debas de ese lugar de las piedras o de la naturaleza misma de esos lugares en Punta de Choro el caidi de Sirio que vino para acá el mexicano que estuvo acá en Punta de Choro también ellos entendían esa parte los centros de poder cuando tú meditas ahí si estás en conocimiento de cuál es tu cuál es tu origen estelar va a haber una mayor posibilidad de encontrar herramientas tecnológicas que puedan ser capaces de llevarte a un estado de conciencia específico por eso es importante saber eso mentalmente saberlo sí y para eso digamos todo esto estudio todo esto que nosotros vamos a ir proponiendo en estos encuentros para compartir y para que nosotros ser esos canales que vamos facilitando toda esta información que como investigadores en nuestros perfiles que nos gusta hacer todos estos estudios entonces encontramos una manera por lo menos yo decía bueno qué linda manera de poder juntarnos a estudiar a compartir y compartir no solamente nosotros entre nosotros sino entre toda una comunidad para que digamos vayamos abriéndonos cada uno con su energía y cada uno con la resonancia de lo que le toca de lo que va de lo que va tocando en este en este camino bueno jera ahí ya creo que estamos en dos horas ya dos horas y pico ya nos estamos más que cuando hace un live rodrigo si no para no para la energía está potente bueno eso duran las clases que hacemos duran eso duran como tres horas tres horas pero bueno ahí eso bueno para la próxima también nos pueden ir proponiendo temas y nosotros encantados vamos a ir pensando desarrollando y entre todos vamos decodificando todo este claro y cualquier ayuda estamos ahí lo que necesiten en el fondo esto se trata de de irnos apoyando entre todos eso eso creo es lo que lo que pienso saludos a Daniela saludos ahí a a los compañeros saludos por ahí a Denise Daniela y Marco León vale muy rápido yo porque en cualquier momento se me va a tener la batería y bueno así podemos guardar y después pasarlo compartir en otras redes así que gracias lo más probable es que en algún audio posterior lo más probable es que profundicemos en alguna de las etnias y vamos a ir pensando como así que gracias gracias a ustedes gracias Gera un placer y bueno a ti chao 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 nos vemos y bueno y bueno